Simpatizantes y militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional se manifestaron en contra de la reelección de cargos públicos en este proceso electoral. El grupo de inconformes se reunió en el hasta bandera para exigir un proceso democrático para seleccionar a los candidatos a cargos de elección popular. Los manifestantes solicitaron la revisión para verificar a los aspirantes a diputados locales, federales y presidencias municipales. El grupo reiteró que al imponer candidatos se estarían rompiendo los principios de Morena, por lo que hicieron un llamado a la dirigencia para no desviarse y seguir con las indicaciones establecidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya está en el mañado, por eso no hay que votar por uno que lleva mucha trayectoria política. Votemos por alguien que tenga mucha sabiduría, mucho aprendizaje, mucha cadernia para que podamos tener un cambio verdadero en Acapulco, porque eso es lo que deseamos los acapulqueños. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.